Bien, estamos de vuelta en N Meridiano, nos acompañan Alfredo Ríos, tesorero del Patronato Nacional de Ganaderos y Manuel Ruso, miembro del Patronato que vienen a hablarnos de la próxima Feria Ganadera Nacional. Eso es correcto, estamos promocionando lo que es la verdadera fiesta de la agropecuaria nacional que es el evento que se llama la Feria Agropecuaria Nacional 2023, tomará efecto el día 17 del mes de marzo, es el día de la inauguración y concluirá el día 26 de marzo domingo. En esta ocasión está dedicada a nuestro señor presidente Luis Avena del Corona, reconociendo los aportes que ha hecho al sector agropecuario y tenemos múltiples actividades que se desarrollarán durante esos 10 días, especialmente dirigido a que la familia dominicana pues tenga un acceso a un área y una actividad muy sana, muy amena y sobre todo educacional, celebrando todos los éxitos y todas las novedades de nuestro sector agropecuario para poder producir la canasta básica que diariamente consumimos todos los dominicanos. Ok, entonces ¿qué tipo de actividad van a hacer? Bueno, dentro de la feria hay múltiples actividades como son las competencias tradicionales, o sea hay competencia tradicional de ganado bovino, viquino, ovino caprino, también está la parte de los caninos, o sea hay un sinnúmero de entidades que van a participar en lo que se llama Bella Forma, la producción de leche también es una competencia muy buena, están las competencias de la mejor vaca de la feria, la suprema de la feria que sería el miércoles de ese transcurso de esa semana de la feria y está también la mejor, la suprema de carne, la suprema de leche y el mejor toro dominicano que sería el viernes 24. Tenemos también una subasta, una gran subasta de estrellas que va a ser celebrada el día 25, sábado 25, pero queremos resaltar algo que se está dando en esta feria que es una feria que se va a hacer un poco diferente, porque tendremos un enfoque muy directo a lo que es la parte didáctica, tenemos un día completo de educación y de intercambio de conocimiento que va dirigido no solamente al productor sino también al consumidor y al público en general que quiera aprender sobre nuestro sector, qué hacemos a diario para poder producir lo que hacemos, o sea la comida es, para mí el país que produce su comida es la definición correcta de la independencia, o sea cuando tú tienes un país que produce lo que consume realmente hay una independencia directa y eso fue comprobado durante el periodo de la pandemia, que aquí no hubo ningún faltante de alimentación para el pueblo. Mira, dándole continuidad a lo que Alfredo está exponiendo dentro de ese ámbito educacional queremos resaltar que algo importante que va a ocurrir por primera vez en la Feria Agropecuaria Nacional es que va a haber un código QR que los jóvenes estudiantes van a interactuar con los pabellones donde van a estar los animales y van a poder integrarse a los fenotipos, al conocimiento de lo que es un animal, de lo que verdaderamente hace falta que es la capacitación, la educación, la integración de los nuevos jóvenes al aparato productor de la ganadería dominicana y de la agropecuaria en general. En sentido general, ¿cómo está la agropecuaria en el pueblo dominicano? Porque vimos que el año pasado, los primeros años luego de la pandemia, no se ha devuelto muy bien, la producción bajó, los precios aumentaron, ¿qué es lo que ha pasado? Bueno, en todo escenario hay altas y bajas. Yo creo que la ganadería o la agropecuaria en general está pasando por una situación interesante ahora mismo porque hay un desarrollo muy perpetuo. Cabe resaltar que fuimos aprobados ahora mismo para la exportación de carne y eso es un logro inmediato no solamente del sector sino de todas las autoridades que han apoyado esa vertiente. Dentro de la pandemia el mundo cambió y las situaciones económicas mundiales cambiaron y obviamente las necesidades continúan pero es un proceso de adaptación y de mejora porque en cada proceso hay oportunidades de mejora y en eso es lo que estamos. La feria precisamente lo que hace es demostrar la capacidad productiva que tenemos nosotros como sector pero no solamente demostrar y enseñarla sino que hay que llevarla a un nivel básico para que la ciudadanía normal que no está involucrada en nuestro sector la comprenda y la viva y entienda lo que hacemos porque muchas veces piensan que X producto subió de precio, X producto está muy caro y demás pero hay productos que son cíclicos y que son muy afectados por múltiples escenarios entre ellos la parte climática y eso afecta la ley de demanda y oferta pues hay variaciones. En el caso de la agropecuaria se están haciendo muchas inversiones en desarrollo genético para que el país cuente con diferentes razas específicamente en el área de carne en la parte ovino caprino que está recibiendo un apoyo muy directo de parte del FEDA y de otras instituciones gubernamentales. Pero cabe resaltar también el apoyo que hemos recibido nosotros del Ministerio de Agricultura con un aporte inicial de una suma de 5 millones de pesos para poder montar este gran evento. Y cosas interesantes que van a pasar que tú mencionas con el tema de precio es que habrá durante los 10 días o sea durante los 10 días una feria popular de productos de consumo básico. Contamos con el apoyo de Inespre que está montando una carpa inmensa que normalmente nunca lo hace, siempre los mercados lo hacen con un furgón y ahí venden y cuando se acaba pues ya se acabó el mercado. Esto es un mercado que se va a montar, que va a estar continuo durante el proceso completo de la feria y le agradecemos el apoyo a Inespre que está haciendo esto porque realmente es un aporte significativo para que la ciudadanía pueda adquirir productos de muy alta calidad a un precio muy accesible. Usted habla de retos y oportunidades que surgen en las crisis. Nosotros somos parte del Derecafta de otros acuerdos comerciales y evidentemente la manera en que se va aperturando el acuerdo que se van eliminando los arancelos de la competencia se pone más dura. Entonces en ese sentido que qué retos tenemos y qué oportunidades tenemos, qué hacer para nosotros ser en materia agropecuaria, el ser competitivo en ese mercado. Se abrió la oportunidad hacia Estados Unidos y también existe la oportunidad para los otros miembros del Derecafta. Correcto, pero la oportunidad también tiene unos requisitos que hay que cumplir y la República Dominicana ahora mismo, el sector agropecuario está inmerso en desarrollar oportunidades de negocio que pueda competir a nivel mundial porque eso es lo que nos toca. El Derecafta no viene de ahora, el Derecafta tiene 20 años de implementación y por ende todos los que estamos involucrados en esto debemos estar en una dirección de preparación para poder atacarlo. En la feria se demostrará capacidades que se están desarrollando y esa es la naturaleza básica de la feria, expresar al pueblo y enseñar nuestra capacidad productiva y nuestro ambiente cambiante porque en la economía tenemos que cambiar si no nos susitimos. Entonces por ende la feria es una oportunidad para que todo el pueblo dominicano y toda la gente involucrada que esté involucrada en el sector o que en su defecto esté interesada en conocer algo del sector pues pueda entender lo que hacemos. Somos privilegiados de tener un grupo, un sector tan comprometido con la alimentación local y la feria agropecuaria es la fiesta para ver lo que hacemos y en eso exhortamos a todo el público en general que vaya y visite. También vamos a mencionar que ya como Alfredo ha abundado mucho en la parte que tiene que ver con la ganadería pero también tendremos participaciones de la parte canina, de la piscicultura, de la apicultura, de los ovinos y caprinos. Entonces lo que queremos enfocar es la multiplicidad que hay dentro de la Feria Agropecuaria Nacional 2023 y algo muy importante que queremos que el público en general sepa que vamos a tener la estrategia de organización para que los estudiantes que no visiten puedan aprovechar al máximo la parte educativa que nosotros le vamos a brindar como esta nueva directiva del Patronato Nacional de Ganaderos que se va a enfocar en la educación de los estudiantes que nos visiten. Uno va a las universidades y ve que hay muy pocas estudiantes de agropecuaria, de veterinaria, ¿a qué se debe eso? Precisamente eso es uno de los temas que hemos estado tocando nosotros como directiva y enfocando la feria agropecuaria en una parte educacional porque muchas veces encontramos gente que tiene o estudiantes que quisieran estudiarlo pero no ven un futuro certero en una organización, en una actividad agropecuaria. Queremos cambiar eso, queremos cambiar la percepción que hay porque definitivamente si se hacen las cosas bien y se proveen las herramientas correctas, se le da el seguimiento correcto, uno puede desarrollar una actividad digna económica en el campo. Y eso a lo largo tiene un efecto socioeconómico extraordinario para el país porque si usted logra que una gente que vive en el campo se pueda quedar y subsistir en el campo con una actividad digna como la que es producir alimentación, pues usted evita que ese miembro de la sociedad emigre a una ciudad a buscar oportunidades de subsistir, o sea, de poder vivir, de sustento. Entonces, definitivamente tenemos una incidencia muy alta en la parte económica de la nación, pero al mismo tiempo tenemos que desarrollar nuevos talentos para poder captar ese nuevo talento y que se interese en nuestras actividades y precisamente por eso estamos haciendo cosas innovadoras como son el código QR, como son la promoción a través de las redes sociales, cursos específicos diseñados para muchachos jóvenes para que se interesen y hagan preguntas y sembrar esa semilla de curiosidad. Hablamos de las diferentes razas que se me habían pasado y de los diferentes sectores dentro de los grupos, pero en la parte de los apiarios vamos a tener una competencia de la mejor miel dominicana y tenemos también tres competencias variantes que son muy interesantes, como son el mejor queso dominicano, el mejor yogur dominicano y el mejor dulce de leche, que son derivados de la leche, o sea, de la producción láctea. Y hay también el queso de... La innovación para este año se va a hacer el primer queso y el primer yogur hecho en la feria ganadera de cabra. La leche de cabra. La leche de cabra. Bueno, miren, volviendo a la parte educativa. Hace, cuando yo era reportero, precisamente me encontré en una actividad de rectores universitarios y le pregunté, ¿por qué aquí se estudia tan poco las profesiones que tienen que ver con matemática o que tienen que ver con agropecuaria? Y él me dijo, bueno, lo que pasa es que la gente va donde percibe que va a ganar dinero. Entonces yo le pregunto, ¿el salario en ese sector no era suficientemente atractivo? ¿Y qué hacer para hacer que empiece a ser atractivo? Recuérdate que en toda actividad económica tiene que haber un incentivo, un propósito. Y parte de esto es que tiene que haber un incentivo para crear productos con valor agregado. Y el valor agregado es lo que te da a ti la forma de tú pagar un mejor servicio. Entonces tú no puedes exigir por un producto común, regular, un mayor precio. Cuando tú le agregas un valor a ese producto, entonces tú puedes exigir en el mercado y el mercado está dispuesto a pagarlo. Entonces, por ende, no es solamente producir, sino es producir con calidad y es producir con un criterio y con un mercado definido. Entonces hay que hacer ese estudio retroactivo de dónde tú quieres ir y cómo tú lo vas a lograr, pero hay que identificar dónde queremos ir. Y por ende, yo creo que es un tema interesante que se pudiera discutir en un solo programa. Pero hoy como vinimos fue a hablar del tema de la feria y durante la feria se van a exponer diferentes casos que complementan lo que te estoy tratando de explicar en este momento. Entonces, ahí uno piensa en innovación, en conocimiento, en tecnología. Entonces, parece que estamos un poquito atrás con eso. Yo no diría que estamos atrás, porque aquí hay mucha tecnología y mucho conocimiento. Yo lo que digo es que hay conocimientos que existen que deben de ser implementados de una forma muy, con un criterio diferente, con un norte muy claro. Entonces, cuando definan el norte, en cualquier negocio, tú tienes que aprender cuáles son los cinco indicadores que tú tienes que prestarle atención para que el negocio sea rentable. En todo el sentido de la palabra, ya sea agropecuario, bancario o el que tú quieras. Entonces, en el caso nuestro, en la parte agropecuaria, tenemos que definir muy bien cuáles son los criterios que queremos ofertar en el mercado, cuál es el mercado que está disponible. Entonces, enfocar todos los recursos que tenemos locales hacia ese fin. Entonces, no es que no hay, es que debemos de implementarlo de una forma un poquito diferente para poder lograr un objetivo más claro. Que la feria está dedicada al presidente Luis Abinader. Correcto. ¿Por qué está dedicada Luis Abinader? ¿Qué aportes ha hecho? Bueno, nosotros queremos reconocer que durante la gestión del presidente Abinader hemos tenido aportes significativos a lo que es la agropecuaria, en todo el sentido de la palabra. ¿Por qué? Porque manejamos una situación crítica a nivel mundial, que fue la pandemia, que todos nos queremos recordar, pero que es una parte de la historia. Y él manejó, en base a políticas públicas, esa pandemia y ese proceso de cambio mundial, económicamente hablando, de una manera que se mermó un poquito, pero no fueron tan significativos. O sea, se pudo paliar la situación a nivel mundial con políticas públicas que afectaron la parte local, favorablemente hablando. Entonces, queremos reconocer que es una persona muy abierta al sector, que ha dado un apoyo muy importante. Y la directiva lo seleccionó como el galardonado de este año, dedicándole la feria agropecuaria 2023 al señor presidente Luis Abinader Corona. Muchos criticaron el tema del arancel cero. ¿Eso realmente afectó, como algunos dicen, o es sencillamente deseo de finir al paciente? Bueno, mira, yo creo que cada política pública o cada política privada también tiene sus efectos positivos y negativos. Dentro de ellos hay múltiples, pero entiendo que los resultados finales están en el tapete y que el país, durante un periodo de crisis, no sufrió ninguna hambruna, como se había anunciado a nivel mundial. Fuimos de los pocos países que pudimos recuperarnos de esa situación, o sea, en un tiempo prudente. De que hay gente que se afectó y hay gente que se beneficiaron, todo en la vida pasa. Pero no podemos decir de que todo es malo, pero tampoco podemos decir que todo es bueno, pero sí que el resultado final fue muy equitativo para toda la sociedad dominicana. Entonces, está anunciado que habrá una sequía. Y ya el ministro de Agricultura, que usted acaba de decir que ha estado ahí, cercano a los productores nacionales, ya dijo que se buscarán alternativas. Ya ustedes han conversado con él, ¿tienen idea de cuáles serían esas alternativas para ver cómo contrarrestar esta situación? Yo entiendo que las alternativas que presentará el señor ministro Lindbergh Cruz debe presentarla él. Nosotros no estamos en condición de hablar por el ministro. Lo que yo entiendo es que en toda actividad nosotros tenemos que, independientemente de lo que vaya a hacer el gobierno, también la persona que está en esa actividad tiene que cuidarse y programarse dentro de sus posibilidades, claro. De que hay cosas que se pueden hacer para mejorar cuando haya, como hablamos del tema de que cuando haya mucha agua, pues hay que almacenarla. Y esas son cosas que se hacen con situaciones públicas que nosotros no manejamos. Dentro de las fincas sí hay que hacer cosas individuales que se hacen, uno lo hace de acuerdo a su posibilidad. Vamos de una pausa y luego volvemos con esta interesante entrevista.